Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Esta es una nueva emisión de Dominio 3D, el programa dedicado a hablar de impresión 3D. Tenemos casi una hora para estar charlando con los protagonistas de esta industria. Hay industria que crece no solo en la Argentina, sino también en Latinoamérica y en el mundo. Así que bueno, vamos a comenzar el programa de hoy. Gracias a todos los que nos siguen en vivo a través de Facebook Live, a través de YouTube también. Y recuerden que este programa lo pueden escuchar en un ratito a través también de Spotify, donde se sube tanto la emisión de Dominio 3D como la emisión de Dominio Digital, el otro programa que hacemos cada semana. Bueno, quien está ahora con nosotros es el señor Jorge Weisman, otro de los entusiastas de la impresión 3D. ¿Qué tal? Bienvenido, Jorge. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Gracias por invitarme. No, por favor, un placer. Contanos, ¿qué es lo que haces vos con Impresión 3D? Mira, salió digamos hace... en el 2016 empecé a relacionarme con esto. Primero comprando una máquina, buscando la alternativa para poder tener una actividad paralela a la principal, que, bueno, hasta el día de hoy sigo trabajando en un canal de televisión, en la parte técnica operativa. Y, bueno, buscando algo para hacer, como para ir cambiando de rumbo, cambiando de horizonte. Entonces, bueno, mi primer acercamiento fue ese. Compré una máquina usada en Mercado Libre, que la había traído una persona de afuera. La fui modificando. Me acerqué a gente macanuda que me fue asesorando y me fue calibrando la máquina para lograr mejores impresiones. Y, bueno, en ese recorrido apareció la locura de los spinners. Ah, vos también entraste en el tema. También entré en la locura de los spinners. En la spinermanía. La spinermanía también prendió en mi casa. Fueron unas dos, tres semanas de estar a full con eso. Saturado de gente que te llamaba por Mercado Libre, que quería su spinner. Te volvían loco, pero, bueno, con eso amorticé la primera máquina que tuve. Y después, bueno, salió la posibilidad de conseguir una Prusa original. Así que ahora tengo una maquinita, una MK 2.5, que estoy trabajando. Y siempre, bueno, con gente con buena onda, con gente de los foros, de los grupos, de WhatsApp, de todos lados, que te tiran una mano cuando se te complica un poco. Los foros son fundamentales. Busquen en Facebook, hay varios grupos, busquen Impresión 3D, Impresión 3D Argentina. La verdad que a mí me fueron muy útiles cuando arranqué con todo esto, todo el tema de los grupos. Porque uno conoce poco y hay mucha gente con muy buena onda, dispuesta a ayudar. Y la verdad que son de mucha ayuda. Sí, es fundamental y aparte para no desanimarse. Porque es una tarea esta que a veces se te pone detrás de la máquina y no sabes por dónde agarrar. Y bueno, los chicos siempre tienen el conocimiento y la atención para darte una mano. Así que por ahí tenés algún filamento de algún color que te está atrapando el noz, el que no nota anda el extrusor. Estos días estuve renegando ahí con un tono que me está dando trabajo. Pero bueno, cambiás de fila y salís andando y después verás cómo lo pintás la pieza. Vos sos un claro ejemplo de la frase que escuché más de una vez en esto, que detrás de cada impresora 3D que se vende, nace un emprendedor. Y vos, ¿cuántos años trabajando en relación de dependencia? Y yo estoy en Telefe hace 22 años casi. 22 años. De la parte operativa, sí. La parte operativa que es el que pone el canal al aire, digamos. Claro, nosotros estamos en el control central. Claro. Central, de ahí se manejan las pautas publicitaria. Tenemos toda la base de datos con los comerciales, las promociones. Y algo parecido al operador de radio, pero en la tele. Tenemos una consola gigante que llegan todos los estudios. De ahí mandamos al aire a los programas en vivo. Vamos intercambiando por un intercom con el director de cámaras y la productora general del programa. Claro. Y le vamos dando, bueno, justamente tenés tantos cortes, tus cortes duran tantos minutos. Tenés que entregarme el programa a tal hora. O, por ejemplo, tenés el duplex, que es imagen partida entre Morphe y después Lizzie. Entonces hay que armar todo eso, coordinarlo, probar con los técnicos en los estudios, que te lleven bien las señales. Y cualquier error sale al aire y lo ven millones de personas. Sí, nuestro trabajo no tiene red. Nuestro trabajo donde vos ves un negro en la pantalla o algo raro. Por ejemplo, está pasando algún lío, que se plantó el servidor, que hay algún temita con el switcher o lo que sea. Pero bueno, siempre tenemos ahí un par de recursos para poder improvisar y salir al aire lo más prolijo posible. Claro. Ya no sucede más como, me acuerdo cuando era chico, que de pronto en la tele aparecía un cartel de estamos con problemas técnicos y por ahí estaban 5, 10, 15 minutos una placa en blanco y negro en ese entonces. Claro. Hoy ya digamos que se supone que... Y tenés unos servidores de emergencia que tenés unas 5 o 6 promociones genéricas se llaman, que son promos que no venden nada específico, sino que... Promos del canal. En el canal en sí mismo, que te dan, digamos, 3, 4 minutos como para acomodarte y tratar de reiniciar el equipo o ver las fallas de dónde viene. Pero nos ha pasado que se corte la luz y en el estudio o de repente que no haya arrancado el grupo electrógeno de emergencia y no tengas con qué salir e ir corriendo con un bidón, alimentar un grupo electrógeno a la puerta del viejo querido Pavón y subir una VTR al hombro hasta la terraza de Pavón para hacer un enlace con una transmisora y poner un episodio de Los Simpsons un sábado a la tarde de emergencia, que ya te digo, arriba de la terraza, con unos cables y con un móvil de exteriores, un enlace de microondas con plana transmisora. Parece bastante emocionante, pero la impresión 3D te cautivó más, digamos, ahora. Sí, son cosas distintas. La impresión 3D, digamos, nada. También el hecho de haber estado cerca de tipos como Fernando de Purita me dio la posibilidad de también ser punto de venta de Grilón y tener una clientela, tanto de algunos chicos que trabajan con granjas de impresión que les proveo filamento o particulares que entran a través de la página de Grilón y por cercanía física buscan a alguien acá en Villa Crespo que les pueda proveer fila. Y bueno, estamos con eso. En su momento me he asociado con Juan José de Filar. Juan José después, bueno, no le prosperó el tema de vender filamentos en su empresa y seguí yo solo con esta clientela que fui armando, ¿no? ¿Y para dónde va tu...? Yo en esto se ve como que cada uno termina llevándose un negocio para alguna especialización, para algo en particular. Si bien todos, en general, bueno, muchos como vos venden filamentos o se dedican también a hacer impresiones para terceros. Sí. ¿Y a vos hay algo que te distinga, como algunos lo distinguen? Nosotros hacemos lámparas. ¿Vos tenés alguna cosa particular o que no hacen muchos y que...? Sí, te contaba que hace poquito estoy también de casualidad. Surgió algo que en su momento lo había buscado pero no estaba disponible. Es algo bastante complejo porque lleva muchas horas de impresión. Son los estadios de fútbol, ya que tenemos una nación tan futbolera. Para, ¿cómo surgió lo de... ¿qué sería? ¿modelar...? En realidad yo le compré a Esteban Barreiro, que es un chico que es modelador. Claro, Esteban tiene los estadios dibujados. Nos vendió los archivos, hicimos como un pool de compra con un par de amigos. Estos chicos me dicen, mirá, estamos tratando de ver, de conseguir los estadios para imprimir. Había un pedido concreto del estadio de Boca, de este chico que me contactó a través de Face. Y bueno, al toque que se lo muestro a un familiar, me pide ese de Huracán. Es decir, lo estamos viendo ahora. Su amigo de la infancia es fanático del quemero y quería regalarle ala para fin de año en la cancha de Huracán, el duco. Así que fue el primero que hicimos. ¿Ese es el estadio de Huracán? Sí, ese es el estadio de Huracán. Ese está hecho en pla bronce y llevó como 26 horas de impresión. ¿26 horas? Sí, ese está hecho todo por partes. ¿De qué tamaño es? Porque cuesta, digamos... Y tiene unos 30 por 20, más o menos, centímetros. Bueno, después salió otro muchacho que me había pedido otra cosa. Cuando le comento esto, me cuenta que su jefe es fanático de Racing. Si no tenía el estadio de Racing para imprimir. Y bueno, era uno de los seis estadios que tenemos disponibles para hacer. Y el de Racing salió un poco más fácil porque salió, digamos, entero. Y ese llevó unas 16 horas de impresión. Y bueno, tiene la complicación de que tiene muchos voladizos. Generalmente tienen techos, volantes, viseras. Y bueno, ahí te pasé. Uno está con los soportes. Si no sé si acá el operador nos puede mostrar la foto del que tiene soportes, que es el trabajo más tedioso, ¿no? Que es imprimir con soportes. Claro. También, por consejo de un compañero de grupo, usé el programa Mesh Mixer para generar los soportes árbol. Y bueno, después eso te implica estar un buen rato sacando soportecitos y limpiando la pieza para tener un buen acabado. ¿Y los clubes tienen, como digamos, merchandising su propio estadio? O sea, ¿podría ir a comprar un estadio? O sea, ¿apoco me vende un estadio hecho por ellos? Según me decía Esteban Marreiro, nadie se acercó todavía a los clubes a ofrecer el material este. Pero ellos ya, digamos, no era un producto que ellos tenían. Mira, yo soy hinchada de Atlanta, acá de Villa Crespo, fuimos, vas acá a la sede y tenés mates, tenés termos, tenés este... Pero no hay estadios. Pero estadios no hay todavía. Ajá. Así que a futuro quizás podamos incorporar a unos clubes más. Claro. ¿Y tiene demanda el tema de los estadios? Mira, por ahora, ya te digo, hará cosa de tres semanas que empezamos con esto. Y sí, todavía no lo difundimos mucho, pero sí. Y han preguntado bastante. Claro. Y bueno, nada, es una cosa que quedás bien con una persona, están montados sobre Firo Fácil. Ajá. Y la verdad que tienen muy buena aceptación. Mira qué bueno, che. La verdad que lo que decíamos antes, ¿no? Cada empresa, cada emprendedor, termina de alguna manera definiendo alguna cosa que lo distingue. Sí, porque quizás es muy común que la gente, bueno, nada, sin desmerecer el tema de los famosos groups, pero viste que hay mucha gente imprimiendo lo mismo, hasta he visto en ferias, en lugares públicos que ya los están inclusive vendiendo. Y es la forma, quizás, de buscar algo alternativo que te dé un plus que te diferencie. Claro. Bien. Bueno, hablábamos de lo que es la impresión 3D en todo el mundo. También empezamos a conversar ya desde el programa anterior con personas de distintos lugares que nos van contando qué sucede en distintos países, ¿no? Con la idea de ir conociendo un poquito la realidad, no solo de la Argentina, sino saber, como hicimos la semana pasada con México, qué está pasando con la impresión 3D en otros lugares. Por eso está del otro lado de la niña Jairo Calderón, que eres de Bogotá, Colombia, de la empresa Simple Design, Desarrollo e Ingeniería, para que nos cuente un poquito, bueno, qué pasa en Colombia con la impresión 3D. ¿Qué tal, Jairo? Bienvenido. Gracias por atendernos. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para ustedes desde Bogotá, Colombia. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Contanos vos, ¿a qué se dedica tu empresa allí en Colombia? ¿Qué es lo que hacen vinculado a Impresión 3D? Bueno, pues, realmente nosotros somos una empresa más de desarrollo de ingeniería, fabricamos máquinas de todo tipo, prestamos servicios en diseños de mecánico, y pues a raíz de que nosotros mismos necesitábamos prototipar algunos de nuestros productos que ofrecemos a los clientes, tanto máquinas como productos plásticos, porque desarrollamos moldes de inyección, vivimos la necesidad de crear una máquina para nosotros, pues, para no tener que pagar este servicio de manera externa. Ajá. Ahí empezamos, digamos que a involucrarnos más directamente con la impresión, realizando nuestras primeras máquinas. Ajá. O sea, que ustedes fabricaron sus propias máquinas, sus propias impresoras 3D. Sí, señor. Comenzamos, digamos que como comienza la mayoría de las personas, con una tipo Ender, Prusa, y pues poco a poco las hemos ido como adaptando a nuestra necesidad, y de ahí también creamos una línea que es la que estamos tratando de impulsar ahora, que son nuestros propios modelos de impresora que queremos comercializar inicialmente en Bogotá y, no sé, en Colombia, en el mundo. Ajá. Y estas impresoras, ¿qué características tienen? Pues, básicamente, lo que nosotros más nos motivó a hacer la impresora es tratar de que no sea como la típica impresora convencional, que, por decirlo acá en Colombia, son muy esqueléticas, se leen los cables, casi que todo el sistema electrónico está expuesto. Para nosotros, esa parte no, digamos que no nos llamaba mucho la atención tener una máquina que no pareciera máquina, sino más bien un prototipo, un experimento. Ajá. Pensando en eso, pues, diseñamos nuestras carcasas porque, digamos que eso fue lo más importante para nosotros, ocultar todo el mecanismo y que la impresora tuviera una presentación más... Comercial, ¿no? No, que sea más prolija, porque, sí, vemos muchas máquinas que, con todos los cables al aire, bueno, que por ahí parecen experimentos escolares, que por ahí funcionan muy bien, pero a la hora de vender algo uno dice, ah, pero esto, digamos, la gente quiere algo por ahí más armadito, más prolijo, más presentable, ¿no? Sin duda. Bueno, y otra cosa que vimos también es que muchas de las impresoras que llegan acá a Colombia vienen para armar. Esto ha generado problemas en los usuarios porque hay muchas personas que compran una impresora y no tienen conocimiento ni siquiera de modelar, ni de uso de máquinas. Entonces veíamos que mucha gente lidiaba con problemas que son muy simples, pero por el desconocimiento no podían sacarlas adelante, no podían funcionar. De hecho, participamos en varios lugares ayudando a armarlas y ensamblarlas para que ellos pudieran entender el funcionamiento. Sí, y en los colegios, en las escuelas, ¿usan impresión 3D, colegios técnicos o, digamos, todavía no? O sea, los chicos de una escuela secundaria, de escuela media, ¿sabes si tienen algo de impresión 3D? Bueno, eso es, digamos, que por grupos. Hay la educación acá en Colombia, lo que es la que da el Estado, carece de ciertos equipos, los colegios pues no tienen toda la dotación que deberían, pero sí existen universidades, colegios privados que ya tienen sus propias máquinas y que incluso fomentan este, como se llamaría, este movimiento a sus estudiantes. Claro. Escúchame, con respecto al tema materiales, ¿sí? ¿Qué es lo que más se utiliza? Pues, digamos que por practicidad, el PLA es uno de los materiales que más se usa aquí en la impresión, primero por costo y facilidad al ponerlo en la máquina, pero también el ABS se usa más que todo para piezas mecánicas, prototipos, donde necesitamos más resistencia en el material. Claro. ¿Estos filamentos se fabrican en Colombia o a ustedes los importan? No. Acá, de hecho, hay varias empresas que se dedican a la fabricación de filamentos. Ajá. Conozco, pues, más o menos tres. Los filamentos son de muy buena calidad. Ajá. Pero aquí en Colombia todavía se tiene como ese prejuicio a lo nacional. Hay gente que prefiere comprar marcas extranjeras. Digamos que el mercado hay para todos. Hay nacional, hay importados, se consiguen fácilmente por mercado libre. O incluso hay personas que se dedican a importarlo y venderlo. Bien. ¿Y qué rango de precios está el filamento? Por ejemplo, el PLA ahí en Colombia. Un kilo de PLA, ¿cuánto cuesta? Bueno, un kilo de PLA normalmente puede costar en 70.000, 80.000 pesos. ¿Esos dólares cuántos serían? Pueden ser unos 25 dólares aproximadamente. De ahí en adelante uno puede conseguir cualquier tipo de filamento, porque, como les digo, hay marcas que tienen más calidad que otras, y pues en eso también se ve en el precio. O sea, ¿25 dólares el kilo el más barato? El más barato, sí. 10 arriba de lo que estamos pagando acá en Argentina. Claro, acá en Argentina estamos pagando unos 15 dólares, aproximadamente un PLA de muy buena calidad. También fabricación local. Sí, hablando de Grilón. O sea que vemos que allá les cuesta un poquito más, casi, no el doble, pero bastante más el tema del filamento. ¿El ABS es más caro o más barato que el PLA? No, las empresas que lo fabrican acá, en esos dos materiales, los venden casi al mismo precio. La diferencia no es muy significativa. ¿El PETG le usan también allá? Se utiliza PET, se utiliza TPU, se utiliza HITS, pero realmente el 90% de las impresoras funcionan con PLA. Sí, es lo más amigable. No prueba mucho con otros materiales. Bien. Y en el caso del, digamos, acá de pronto, estábamos conversando con Jorge, él nos comentaba, bueno, que un poco cuando arrancó la impresión 3D estaba todo el tema de la fiebre de los spinners, que no sé si sucedió lo mismo en Colombia, o capas que le llegaron más rápido, porque acá hubo una explosión donde todo el mundo fabricaba spinners. No, acá más que todo lo que yo he notado es que la gente se dedica a fabricar muñecos. ¿Están con los Groots también como nosotros? Sí, o sea, el boom de aquí ha sido hacer a Groot, hacer los Avengers, y hay otra tendencia como a hacer materas, lámparas, digamos que en ese... Los cascos también. Claro, creo que bastante parecido a lo que sucede aquí en Argentina, ¿no? Sí. Nosotros realmente pues también hemos hecho casi que todas esas impresiones, pero nos enfocamos más como a la parte de ingeniería, hacer prototipos, mecanismos, como les decía, de pronto mostrar un producto como un envase, que antes de generar un molde es más conveniente tener una impresión donde uno puede mirar ciertos detalles antes de pasar a la producción. Claro. Vos sabés que justamente ayer me contactó una persona, Adola Barría, que le había llegado un cliente de una empresa, cuando tenían una máquina muy importante, no sé de qué tipo de industria es, se le había roto una pieza y acá no se conseguía, tenían que pedirlo a Alemania. Entonces el muchacho les diseñó la misma pieza y lo iban a probar a hacerlo en PETG a ver si resistía, porque era un ambiente que trabajaba bajo calor y no sabían si el material se lo iba a bancar, ¿no? Pero por lo menos ya habían autorizado el pago del prototipo para ver si podían reemplazar ese repuesto que no conseguían. Y es algo que la impresión 3D te permite que justamente con otra cosa no podrías solucionarlo, ¿verdad? Sí, seguro. Y escúchame, Jairo, allá se ve un crecimiento, digamos, de todo lo que es la impresión 3D, o sea, cada vez se habla más del tema, se venden más máquinas, ¿cómo notas el mercado? ¿Está maduro, está en crecimiento? Pues en este momento yo diría que está en auge, ya la compra de las impresoras es más común acá. Vuelvo y repito, o sea, la mayoría de las personas que compran son diseñadores gráficos que se dedican de pronto a hacer esculturas, algún tipo de animación 3D, y los necesitan como para evidenciar sus modelos. Claro. Pero la tendencia ha ido a aumentar también en las aplicaciones de ingeniería, como lo dice su invitado. Nosotros también hemos participado en el desarrollo de piezas mecánicas para reemplazar algunas que no se consiguen. Puede ser porque se tienen que importar o porque la máquina ya no es comercial. Y pues en ese campo sí todavía nos falta mucho porque la gente tiende más, como repito, a hacer figuras, a hacer piezas decorativas y no utilizar la herramienta 3D como algo más profesional. Bien. Bueno, yo te agradezco muchísimo, Jairo, esta comunicación con Domino 3D aquí desde Buenos Aires. Y quedamos en contacto para una próxima oportunidad. Puedes seguir charlando, si te parece. Claro que sí, cuando ustedes quieran y en lo que yo les pueda colaborar de acá, desde Colombia, con mucho gusto. Bien, bueno, muchísimas gracias. Era Jairo Calderón, de Simple Design, Desarrollo e Ingeniería, desde Bogotá, Colombia, aquí conversando con Domino 3D. Pausa. Pausa. Vas a encontrar variedad de un amplio stock en material para impresión 3D. Despachamos en el día a todo el país. www.filamentoya.com AMS ofrece soluciones para industrias en control de calidad e impresión 3D de polímeros y metal. Comercialización de máquinas de medir 3D, escáneres e instrumentos manuales de control, robótica y automatización. AMS. Representantes de Stratasys, Maker Book, Desktop Metal y Carl 6. 11-4571-9875. Ventas arroba amsarc.com.ar Cutter Craft. Impresoras 3D. Producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google. Cutter Craft. Grilón 3. Filamentos para impresión 3D de NTH Grilón. Desde 2014 acompañando el desarrollo de la impresión 3D en Argentina. Visítanos en nth.com.ar o en Facebook y conoce nuestra red comercial y gama de productos. Grilón 3. En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks tipo mural o pie, compatibles con métrica ETI. Estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS. ProSoft. 011-3220-7134. www.pro-mediosoft.com.ar ¿Querés alojar tu página web? Potenciar tu negocio? Crear un sitio de forma simple y profesional en Latin Cloud. Tenemos las mejores opciones para vos. Latin Cloud. Entra en latincloud.com y enterate. Latin Cloud. Conectamos Latinoamérica. Bueno y seguimos aquí en Dominio 3D. Muchas gracias a todos los que nos siguen cada semana a través de Facebook, Live, de YouTube también. Y también a través de los distintos sistemas de streaming como Spotify y varios sistemas más donde pueden escuchar semana a semana las emisiones y buscar también los capítulos anteriores de Dominio 3D. Este programa que empezamos en el 2019, un desprendimiento de Dominio Digital. El programa que venimos haciendo, como siempre digo, desde el siglo pasado y que sale a continuación de Dominio 3D. Bueno, seguimos aquí conversando con Jorge Weisman, otro emprendedor, otro de los que empezaron a trabajar en impresión 3D, que creo que como tantos de nosotros quedamos medio fascinados, ¿no? Porque a la hora de pensar un emprendimiento propio, pensaste en esto, no en poder una productora de video, que por ahí sería más cercano a lo tuyo. No, no, quizás para cambiar un poco también de aire y no seguir con lo mismo. Claro. Lo que quizás también puede ser por un tema de que con una baja inversión podés empezar a experimentar qué es lo que le puede dar esta actividad a tu vida. Entonces, bueno, quizás... Y te vas enganchando como todo, ¿no? Empezás con una máquina, después la querés cambiar, después querés tener una segunda máquina, después te das cuenta de que encontraste una beta y podés agregar más valor en lo que haces y es importante estar atento a lo que va surgiendo también, ¿no? Sí. Y cuando empezaste, pensaste que te ibas a enganchar tanto y vos ya lo habías visto o dijiste, bueno, prueba con esto, a ver cómo me pasó a mí, ¿no? Arrancamos con esto y después vemos si la máquina queda en casa o termina en un sitio de ventas. Sí, yo siempre en la charla de café con los amigos que hacemos las juntadas de los emprendedores de 3D es de cuánto podrás vivir realmente de las máquinas, ¿no? O sea, yo calculo que hay poca gente que realmente vive de esto, que sostiene una familia o que puede tener como actividad principal. Si bien la hay, son los menos. Típica pregunta de los foros, cuando alguien compra una máquina es si se puede vivir de esto y todos le dicen depende también las ganas y que encuentres un nicho de mercado que no esté explotado, pero sabemos que es difícil, también es como es difícil la impresión en sí misma, ¿no? Porque a todos nos ha pasado tener impresiones pausadas, impresiones que se te cuelga la máquina, impresiones que de repente, como estaba luchando hoy con este estadio de Boca que estoy haciendo la bombonera y que lleva unos soportes muy complicados y de repente empezaba a salir con fallas y después de dos, tres horas estar en el periodo en el que parar la máquina y decir, pucha, bueno, vamos de vuelta hasta que quede como yo quiero, no paramos, ¿no? Es ser cabeza dura de ir para adelante. Yo creo que con respecto a la pregunta de si se puede vivir de esto, después de casi un, no sé, llevamos como nueve meses de programa dedicado a hablar solo de impresión 3D, yo lo que veo es que pueden vivir de esto pocos. Quizás algunos, los que por ahí fabrican y venden impresoras y ya están instalados con, digamos, ya con un nivel de producción importante, con... Sí, tal cual. Eso sí, después todos los que se dedican al tema de impresión, de dar servicios, te diría que sí, pero con bastante ajustados. Claro, claro. De pronto pueden vivir, pero por ahí tienen otro trabajo, o de pronto hacen todo ello, ¿no? O sea, son los que van, imprimen, entregan, venden. Totalmente. Contestan las redes sociales. Digo, lo que veo es que todavía no se puede armar por ahí una empresa, o son pocos los que han logrado decir, bueno, a ver, tengo una empresa que hace servicio de impresión 3D y tenemos una, pagamos un alquiler, una secretaria, dos o tres empleados. A eso me parece que no sé si les da y no sé si les va a dar. Porque de alguna manera también la estructura en lo que es impresión 3D compite contra un montón de pibes con una impresora que también imprimen. Sí, sí, es el famoso, ¿no? ¿Cuánto cobras la hora de impresión? Por eso. ¿Cuánto cobras? Ahí uno puede cobrar, capaz que puede cobrar 20 pesos porque vive en la casa con los padres y se paga el filamento con eso. Sí, sí, desgraciadamente lo que ha pasado es que te tiran para abajo los precios de las impresiones y no podés lidiar con eso, no podés tampoco vos ir a imponer al otro tipo que cobre lo que todos más o menos hace ya tiempo venimos diciendo de los famosos 100 pesos la hora de impresión 3D que ya debería haber aumentado por cómo variaron los costos y todo, pero bueno, se sigue manteniendo para tener una relación del producto final con la realidad económica del país también, ¿no? Seguro. Mirá, nosotros que venimos, bueno, tanto vos como yo venimos de algún, vos seguís trabajando en el medio televisivo, yo ya no, estamos en este medio raro de mezcla de audio con video y con YouTube, pero yo me acuerdo cuando empezamos con Dominio Digital en el año 96, lo que costaba una jornada de cámara de Betacam, que era una fortuna incalculable, hoy calculo que más o menos, hoy costaría 8 horas 7, 8 mil pesos o 10 mil, no sé, una cosa así a precios de hoy, ¿no? Tranquilamente. Y hoy te compite un pibe con una cámara, con una Canon T3i con algún lente más o menos bueno. Sí, sí, una buena computadora en su casa para conectar en Adobe Premiere. Y antes vos usabas un equipo de edición que costaba 100 mil dólares entonces te cobraban la hora de edición por ahí 100 dólares. Sí, sí, con las BTR, reacinta todavía como si vos con los Beta KMSP, con los... Claro, entonces yo creo que la impresión 3D pasa un poco lo mismo, ¿no? Es decir, a la idea de generar un emprendimiento comercial te compite cualquier pibe en la casa. Sí, sí. Entonces yo lo viví en el rubro televisión, acá esto ya casi como que nació así. Sí. Ni siquiera es que... Es como más horizontal la cosa. Sí, a ver, en algún momento había dos impresoras 3D en el país que cada impresora que hoy por ahí costaría, no sé, 600 dólares, costaba 40 mil en ese momento. Sí. Entonces había dos o tres que daban este servicio. Pero mucho más rápido pasó a dominio de la gente y a partir de ahí todos piensan, a ver, ¿puedo hacer un mango con esto? Tal cual. Esa es un poquito la pregunta y lo que surge todo el tiempo. Bueno, yo les cuento este sábado 7 de diciembre vamos a tener aquí en la ciudad de Buenos Aires una reunión del fan club de dominio 3D. Este programa tiene un fan club. Yo siempre digo lo que no logró dominio digital en 20 años lo logró dominio 3D en 6 meses. Pasa que a la gente de 3D le gusta juntarse, le gusta brindar, le gusta compartir. La gente de tecnología y de informática también. Claro. Pero usted sabe que este fan club se reúne justamente los viernes de 4 a 5 cuando sale el programa se reúnen en una cervecería que se llama Single 7 Single Sipen en la avenida Monroy al 1600. Mirá. En 1608 se juntan un poco creo que es la excusa del programa, ¿no? Claro. Para charlar de 3D para tomar una cerveza ver el programa y van a hacer una reunión que yo por supuesto voy a ir no puedo no ir este sábado 7 a las 19. Bárbaro. Y que además este... Bueno, invitamos a todos los doyentes que se arriben. Por supuesto, que vengan ahí aunque se pasen un ratito porque además vamos a juntar ahí que surgió esta idea del programa anterior que todos los que tengan desechos de impresión o sea soportes impresiones fallidas puedan traer todo ese material que después se va a reciclar en piezas, ¿sí? Se va a generar este... algún tipo de elemento y que después se vende pero bueno todas esas cosas que uno dice ¿qué hago con esto? ¿me da pena tirarlo? Sí, tal cual. Porque, viste, uno tira un montón de cosas pero como lo que quedó medio de imprimir uno como que lo ve con... No sé. El otro día me contactó un chico también para comprar filamento que ellos tienen ahí en Vicente López una empresa que no han podido todavía lograr destruir volver a sacar filamento de los hechos del PLA y otros materiales pero están haciendo unos cuadernos y las tapas de los cuadernos son de PLA triturado y reciclado se llama vuelta de tuerca el emprendimiento y los chicos usan papel reciclado y las tapas son como una especie de acrílico de PLA que está hecho en láminas con todos los colores y las filas que van usando para reciclar hay cosas que por ahí son fáciles hay elementos que por ahí se pueden llegar a hacer un reciclado casero metiendo en el horno los restos de PLA en una olla Sí, escuchaba escuchaba eso es muy divertido en una pírex y qué sé yo y después te queda un bodoque ahí y por lo menos que te quede un ladrillo o algo pero bueno decís ay qué lindo de todos colores y uno después si no le gustó lo vuelve lo vuelve a reciclar bueno tenemos aquí en línea al vicepresidente porque tiene vicepresidente nuestro sería como la Cristina del el vicepresidente del Facundo Domingo Digital el senador el senador Fabricio Rumore ¿cómo está Fabricio? Hola Claudio hola ¿todo bien? acá muy contentos esperando el sábado que se acerca sería mañana por la edición Fabricio siempre que hablás con Fabricio él siempre arranca como muy contento pasa que él es italiano entonces él no se ve muchos canales de Italia como que no vive en Argentina es el hijo de Rafael Acarra mi hijo se llama Rafael no estaba tan lejos entonces che qué buena cámara te ves mejor que nosotros acá en el estudio y si a Papá Noel vamos a pedirle una cámara para Dominio 3D hacer una colecta del club de fans todos los layers cuando muestran la cosa si no sembran demasiado perfectos los modelos en baja definición claro es verdad es verdad hay que hacer un programa que realmente muestre las impresiones como son te vemos muy bien acá por Skype bueno contanos sobre el evento ¿dónde estás? ahí está el chivo con el canje para hacer eso entonces será acá en Monroe en 1608 vamos a meter unos unos proyectores vamos a usar la maxi pantalla que tiene para mandar unos videos de dominio 3D de este año de programa música y hay también unos videojuegos vamos a ver de hacer un un campeonato un mini campeonato de de Tetris o de Pac-Man lo que se nos ocurra bien está fantástico lo que más me gusta de esto es no tener que ocuparme de nada porque esto lo organizan ¿no? como que eso es genial es genial che que buenos anteojos que tiene ahí atrás ¿quién está ahí atrás? el presidente ahí está el presidente del fan club si tenemos una entrega de Mercado Libre están dando ajá bien digamos que alegría che además de ustedes además de vos ya estuviste acá en el programa varias veces pero bueno además de este de ser el vicepresidente del fan club de dominio 3D que te debe llevar bastante tiempo me imagino todos los días vos tenés tu emprendimiento de 3D que es Crazy Nuzzles ¿verdad? Nuzzles Crazy Nuzzles sí sí nosotros hacemos yo diseño sí y con Gabi arreglamos la máquina que se nos rompen continuamente vendemos filamentos claro y entre todo no es que levantamos mucho dinero pero pero zafamos es suficiente para ir después ahí a single seven a gastarla en cerveza todo lo que hacemos se lo lleva Ariel de single seven sí justamente eso estábamos hablando ¿no? si se puede vivir de esto o sea esta es tu actividad principal escuché una parte y me parece que todavía es verde el terreno pero en un tiempo probablemente sí porque nosotros vamos mucho a la feria de Parque Saavedra un fin de semana sí uno no ¿a qué van? y cuando estamos ahí la gente mucha gente no tiene idea de lo que es impresionante me preguntan ¿cómo lo haces? es caucho ¿cómo lo haces? es cera ¿cómo lo haces? y ahí vamos explicando y cuando la gente va a tener idea de lo que es y no va a tener ganas de meterse a luchar contra todos los fails que lleva la impresión de D entonces ahí va a ser mucho más probable que te pidan el soporte para la Alexa para el Parlante o distinto todo lo que se puede hacer con la impresión de D que es infinito o sea el único el límite que tenemos ahora es el material que el PLA se se deforma a los 60 grados el PTG al 85 pero ahí también están evolucionando en el Congreso vimos impresiones hechas en fibra de carbono con nylon 12 y la verdad que se obtienen ya productos finales directamente de la impresora que son de muy alta calidad claro sin duda bueno Che gracias por esta comunicación Fabricio nos veremos entonces en el en el en el encuentro en la reunión de oyentes de Dominio 3D ahí recordanos el lugar la dirección que yo ya lo mencioné pero 5 y 7 en Monroe en 1608 sería al lado del showcase grande a una cuadra de Monroe y Libertador bien bueno entonces esto va a ser este sábado este sábado a las 7 ya estamos ahí y y dura hasta que hasta que se acabó ah y no se olvide de llevar ahí se va a hacer la juntada de nosotros ya estuvimos recatando de nuestra nuestra caja de de residuos ahí está ahí está para reciclar muy bien así que vamos a reciclar este vamos a llevar todos entonces este nuestros filamentos nuestras impresiones fallidas y nuestros soportes para para el reciclado che gracias a Fabricio por esta comunicación gracias a ustedes nos vemos el sábado saludos gracias bueno arriba de Archie arriba de Archie era el señor Fabricio Rumore vicepresidente del fan club de Mio 3D este y además este miembro fundador de Crazy Nozzles este una empresa dedicada otra de las tantas empresas pero bueno como él dice ¿no? este cuesta muchas veces este poder llegar a vivir de esto ¿no? este es bastante 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 complicado pero bueno yo calculo que en algún momento por ahí el tema es yendo a hacer especialización ¿no? este y algunos van encontrando también su camino por ahí este el que empieza vendiendo impresiones después se da cuenta que puede modelar y vender diseños y yo creo que cada uno va a encontrar un poco va a ir haciendo su casilla su propio camino y va a poder este quizás no todos lleguen pero bueno los que sean este más obstinados y le pongan más pila al asunto van a poder a ver y los que no lleguen van a poder seguir teniendo la impresión 3D como hobby digamos el tema es que uno esto lo atrapa y es tan fascinante el tema de la impresión 3D que uno enseguida quiere decir ay yo quiero vivir de esto quiero ver como sobre todo personas que por ahí estaban alejados del mundo industrial y de pronto ven que hay una máquina donde salen muñequitos aparte que es lo más lo más loco que yo siempre digo es que uno hace años que te quedas hipnotizado frente a la máquina viendo como destruye o sea me sigue pasando como el primer día que me quedo minutos pasmado viendo como sale la forma ¿te acordás de lo primero que imprimiste que fue? o de las primeras cosas que dijiste wow y no me voy a dormir hasta que esto termine porque está saliendo algo y no la verdad que no pero si algo capaz que es funcional algún artículo para la cocina de casa es algo que estaba re piola y que te pasabas horas en Tingenberg buscando que imprimir y que realmente sea algo que te llame la atención y que sea eso no funcional y cuando lo veía tu señora o tus chicos que decían che que bueno que está esto y si si hay sigue habiendo cosas y bueno los soportes para los ELUS los soportes de la tablet y todo que que bueno que son cosas que después quedan en casa y las vas usando querido y como ves tu futuro con esto o sea te ves realmente dejando tu laburo por ahora no la verdad que por ahora no claro y también digamos que no es un momento del país que ayude a tomar una determinación en el sentido en ese sentido pero yo creo que quizás más adelante puede ser inclusive me han llegado propuestas para vender máquinas y todo pero está todo bastante complicado el tema de la venta de máquinas lo que yo creo en todo esto es que la gran cuestión es el soporte porque vos vendes una máquina pero después tenés que poder responder a las millones de dudas del cliente ¿no? sí además de eso está la compra en China directamente de la gente que trae la Sender o otras máquinas que no podés competir con los precios que ellos consiguen trayéndolas solos desde por el express o otros portales de venta de productos de China entonces bueno como decís vos ahí está el plus del soporte de lo que vos le podés brindar al cliente para que confíe en vos y hay gente que pone en la balanza eso y nos anima a traer las oladas fuera entonces ahí está la gente del mercado local para aportar su plus y colaborar con los primeros pasos de la persona que se inicia en esto seguro y súper importante el tema del soporte en esto es fundamental o sea que por más que uno se compre la máquina la consigo más barata y qué sé yo después vienen los dobles de cabeza no, confiar rezar a ver como me pasó a mí compré una máquina que en un viaje la traje y que después tuve que invertir un montón de tiempo en investigar pedir ayuda romperla muchas veces por desconocimiento por no sé yo apagaba la máquina terminaba de imprimir la apagaba y alguien me dijo una vez no, esperá dejála que se enfríe que digamos que los ventiladores porque si no que el filamento se te puede tapar el extrusor digo cosas que por ahí no te las dice nadie no te las dice nadie porque justamente lo bueno de los grupos es eso pero también conlleva primero cometer el error o primero y después ir a pedir ayuda como que uno no se capacita primero comentaba un amigo digamos que está en el ruro también que trabaja en una empresa importante del sector de que una de las marcas que ellos estaban vendiendo que son traídas de China bueno había partida de 7 máquinas que habían venido todas con la misma falla claro entonces que se ve si una de esas máquinas va a un usuario final que le importa claro y después se vuelve loco para repararlas porque no tiene soporte de ningún tipo seguro bueno ya se nos está acabando el programa Jorge yo te agradezco muchísimo que hayas venido contanos donde te puede contactar quien quiera requiera algún servicio tuyo comprar filamento te sigues si la empresa me llama Cadejo Trade vendría a ser en inglés bueno estoy en los grupos de Facebook si no me buscan como Jorge Weisman en Facebook les paso mi celular 116-703-2727 si no a través de Fernando Purita él tiene mis datos ahí está y todos los tienen de contacto en su celu bien ¿estadios de qué tenemos? ¿de qué clubes? y por ahora los que hice que sé que salen bien son Racing Huracán y Boca y tengo los archivos que le compramos a Esteban de San Lorenzo Independiente Racing y River que todavía no le hicimos el de River ¿vos sabés si él lo modeló o los escaneó? no sé que entiendo que los modelo claro porque sé que él estaba con el tema del escaneo de grandes escaneo de edificios a través de drones o sea que no no calculo que son los dibujos por lo que puedo entender bien bueno muchísimas gracias por haber venido y a ustedes que están del otro lado muchísimas gracias por haber acompañado esta emisión de Dominio 3D les recuerdo que nos pueden volver a escuchar la semana que viene y pueden volver a escuchar esta emisión a través de Spotify o vernos a través de YouTube o Facebook Live nos encontramos el 7 de diciembre las 19 en esta reunión del Fan Club Dominio en Monroe 1608 y ya enseguida en minutos empieza la emisión habitual de Dominio Digital gracias chau 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 chau